La familia de Miguel Ángel Vargas Vázquez, su esposa Juanita Barbosa Picado y su hija Michelle Vargas Barbosa, de 15 años de edad, comenzaron este 2021 de la mejor manera. Ellos son los beneficiados de la casa número 83 que entrega Copeagri RL por medio de su programa Ilusiones Navideñas. Realmente yo estoy feliz, feliz, feliz. Me deseo explicar qué siento, pero no puedo hacer. Solo le doy gracias a Dios y a Copeagri y a los asociados, a los que hicieron que esto fuera real. Y les doy muchísimas gracias y les agradezco demasiado. Y he llorado, usted nos tiene, he llorado mucho por, contento, porque era algo que solo Dios lo pudo hacer. Y gracias a todos ustedes, a todos se los agradezco demasiado. Le doy gracias primeramente a Dios y a Copeagri, al comercio justo y a los asociados, a todos los que compran también en Copeagri. Ahí, bueno, me siento demasiado feliz y también quiero agradecerle al constructor y a su equipo de trabajo, porque, bueno, quedó demasiado bello esta casa. La noticia de su construcción se comunicó formalmente el 25 de noviembre del año 2020, con motivo de la celebración del 58 aniversario de la cooperativa. 62 días después, el sueño se logró hacer realidad. La casa se terminó y se entregó este 26 de enero, gracias al aporte de todos los asociados, los recursos provenientes de la certificación comercio justo, los donativos de la ONG Aro Internacional. Sin olvidar el protagonismo que tiene cada uno de los clientes que usan los servicios y compran los productos de Copeagri. La vivienda está ubicada en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón. Es de tipo prefabricada. Tiene un área de 46 metros cuadrados, dos cuartos, un baño, cocina, sala, comedor, patio de pilas, piso cerámico, cielo raso, entablilla, PVC y pintura total. Nos encontramos con una situación de que vivían en una casa de la sobrina y ya la sobrina pues estaba diciendo que tenían que desocuparlo. Además tenían el lote que ya un miembro de la comunidad les había donado, eso nos ayudaba. Y también la condición del señor, él por ser diabético, tal vez no se le nota, pero él tiene un pie ya sin un dedo menos y etc. Entonces tenía que, por ejemplo, para ir donde el doctor tenía que conseguir un carro, pagarle, que lo llevara, que lo viera a traer, donde vivían en una pendiente difícil para salir, que eso a ellos se les incomodaba bastante. Y bueno, y ahora hoy vimos que lo atendieron vía, con las cosas buenas que trae la pandemia, ya lo atendieron vía teléfono, pero a él se le dificulta, por supuesto que no puede trabajar la señora, porque la muchacha está estudiando a pesar de todas las situaciones. Para la comisión, ilusiones navideñas es un gran logro esta entrega, en medio de todas las situaciones que se viven por la pandemia. Cabe indicar que por medio de ilusiones navideñas, el año pasado se lograron entregar dos soluciones de vivienda y en este 2021 se inicia con una entrega más.